¡Aleluya! En las luchas y en las pruebas No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré En las luchas y en las pruebas No te dejaré, no te dejaré En los momentos difíciles Ayuda en el Jehová Yo te seguiré maestro En las luchas y en las pruebas No te dejaré, no te dejaré No te dejaré, no te dejaré Maestro Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré Ayúdame, 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 Espíritu Santo.